Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí en el canal, por estar aquí en este video, por la oportunidad que me están dando de mostrarles mi contenido. A todas las personitas que están regresando, como siempre, un abrazo de corazón por seguir regresando y por su apoyo. A todos los nuevos, mil gracias. Los invito a suscribirse, a darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones. No olviden de dejarme sus comentarios, sus ideas, lo que piensan. Y pues, bienvenidos al canal. Hoy es lunes, lunes de limpieza. Así es de que tengo planeado todos los lunes, si Dios quiere. Les estaré trayendo un video de limpieza para que se motiven, para que nos ayudemos mutuamente, tengamos mucha motivación para limpiar, para atacar todas esas áreas de nuestra casita, que en ocasiones nos cuesta difícil, o se nos hace un poco difícil, o nos cuesta un poco de trabajo hacerlo. Pero juntas lo vamos a poder lograr con mucha motivación por parte de ustedes y mía. Así recuerden, este video es una continuación de mi video anterior, de la semana pasada, donde estoy lavando la alfombra. Esa alfombra estaba muy sucia y ahorita se ve súper limpia, está bien bonita, pero así no estaba. Así es de que si no han visto el video anterior, les recomiendo que lo hagan. Aquí les voy a dejar el link para que lo vean y se den idea de cómo yo lavo la alfombra, o para que se animen a lavar esa alfombra que tienen, porque aunque no se vea sucia, créanme que junta muchísima tierra, muchísimo polvo. Así es de que los invito a mirar el video anterior, si es que no lo han hecho. Comencé por sacar todas las cosas para darle una buena limpiada, quitar todo ese polvo que se mira, porque pues acumula mucho, a pesar de que no hay ventanas aquí alrededor, se mete polvo por donde sea. Yo vivo en un área donde hay muchísima tierra, así es de que siempre, siempre hay polvo en mi casa, como pueden ver, está mucho polvo adentro de los cubos, pero pues no es nada que no se pueda solucionar, como dice mi mamá, con una toallita y con este spray multiusos de Mrs. Mayers, que me encanta, huele súper rico, huele a limón, me recuerda como cuando uno está cortando los limones del árbol, todo ese aroma fresco que te llega, así es como lo pudiera describir. Y no, no le estoy haciendo promoción, chicas, simplemente me gusta cómo huele, por eso es que lo uso tanto. Lo que hice aquí con todos esos videojuegos fue que les hablé a mis hijos para que ellos me dijeran, para que ellos los separaran más bien, porque pues quién más mejor que ellos, ellos son los que los juegan, ellos son los que conocen exactamente cuáles son los que están usando al momento, cuáles son los que ya no están usando, o inclusive teníamos un cajón lleno, creo el que se ve allá, el blanco, color cremita, lleno de juegos que ni siquiera pertenecen a este aparato de videojuegos que tenemos actualmente, sino que pertenecían al que teníamos antes, así es que ni siquiera se estaban usando, simplemente estaban ocupando más lugar, más espacio, solo que hice fue todos esos videojuegos, los puse en otra canasta, bien guardaditos, ya bien separados, porque los pensamos pasar a niños que les puedan dar buen uso, porque todavía sirven, todos están buenos, y sabemos que hay otros niños que les pueden utilizar. Aquí igual estamos separando todos los juguetes que ya no, que ya están quebrados, que ya no están sirviendo a de los juguetes que todavía sirven o que todavía usan para poder disminuir la cantidad de los que se tienen, porque en muchas ocasiones chicas, la verdad, uno va acumulando cosas que ni siquiera están usando o que se van quebrando y por X razón siguen ahí, entonces yo lo que les recomiendo es que quizás una vez al mes, no sé si sea mucho para ustedes, pero pienso que una vez al mes sería recomendable mirar todos los juguetitos que tienen sus niños, especialmente cuando hay niños chiquitos, para que no se acumulen tantos juguetes quebrados, tantos juguetes que ya no están utilizando, y de esta forma se va a estar un poquito más organizado. Aquí ven que no tengo tanto juguete porque hace varios meses, pienso que fue antes de diciembre, me puse a reorganizar esta área también, pero simplemente saqué los juguetes y saqué muchísimos juguetes, y pues fue por la decida de dejarlo que para el próximo mes, que para el próximo mes, y poco a poquito se fueron juntando mucho, mucho desorden, mucho cochinero. ¡Suscríbete al canal! Les recomiendo que traten de separar los juguetes por categorías. Yo sé que es un poco difícil hacer entender a los niños o decirles, en tal cajón, en tal canasta está tal juguete, pero créanme que poco o poquito se van acostumbrando. Por ejemplo, yo aquí estoy poniendo que todas las máscaras, todo lo de los superheroes en un lugar, luego voy a poner todos los carritos, todos los avioncitos en otro lugar, como todas esas pistas que ven ahí las voy a poner con los carritos porque es algo que se usa junto. Los juguetes de mesa, todos los juegos de mesa los voy a poner juntos porque es algo que también cuando quieren jugar un juego de mesa, se van a dirigir a esa canasta en específico y les va a ser más fácil encontrar el que están buscando. Para juguetes pequeñitos o juguetes de sets de juguetes súper pequeñitos, recomiendo estas bolsas de plástico con el cierre. Ahí las pueden guardar y las pueden cerrar, de esa forma no se les van a extraviar los juguetitos tan pequeñitos y así simplemente los pueden guardar y si se daña la bolsita pues se puede reemplazar fácilmente y no es costoso. Y bueno, como miraron al principio del video, las canastas donde tengo los juguetes, donde tenía los juguetes ya estaban súper dañadas, así es de que agarré estas nuevas que me encantaron, se me hicieron bien de acorde para mis hijos, los colores se me hicieron muy bonitos, resaltan mucho, las agarré en Target, las agarré con un 20% de descuento, no recuerdo bien si me salieron en $7.99 o en $6.99, pero se me hicieron buen precio, son bien durables, las otras que tenía iguales al Rent Target son del mismo material y me duraron unos 5 años más o menos y estoy hablando con mis hijos mucho más pequeñitos, así es de que les dieron muy muy buen uso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la parte de arriba la utilicé para poner los juguetes grandes para que fuera de mejor acceso para ellos. Puse los juegos de mesa, los carros de control remoto, también les puse todos los videojuegos que actualmente están usando, fíjense la gran diferencia, los pocos videojuegos que son a comparación de todo lo que tenían antes, eso fue muchísima diferencia en eso, así es más fácil para ellos localizarlos. También decidí mover los libros, todos sus libros los moví de lugar y los puse aquí. Y hasta han estado agarrando más libros, los han estado leyendo más desde cuando se los cambié porque pues los tienen en puro enfrente de ellos, es bien accesible agarrarlo, ver el libro que les guste y simplemente jalarlo. Y para darle un toque más fresco a la sala, me animé a pintar la puerta, esa puerta que queda aquí en puro enfrente en esta sala y pues obviamente la pinté color blanco como están mirando. Como ya muchos de ustedes saben, todas las puertas de mi casa no son color blanco, son como este color hueso y pues poco a poco las he ido pintando, son muchas puertas las que tengo, así es que me la he llevado despacio. Yo pinté toda mi casa solita y fue un proceso largo, fue un proceso cansado y ya por último pues no más me faltan las puertas y esto me lo he llevado más tranquilamente. Cada vez que me pongo a organizar o a redecorar una área de la casa es cuando me animo a pintar esas puertas que están en esa área. En este caso me animé a pintar esta puerta que está en esta área de la sala de juegos de los niños. La pinté solamente con el rodillo, le puse cinta para pintar, para cubrir el área de la agarradera de la chapa de la puerta y pinté alrededor y solamente utilicé el puro rodillo y queda muy bonita, muy bien. Fueron dos pasadas las que le di, esperé 20 minutos o 30 minutos después de cada pasada. Y ahorita van a ver la gran diferencia que hace hasta el color de mis paredes, se mira mucho más bonito con la puerta blanca, ayuda a que resalte todo, se mira todo con más luz, el color como nuevo prácticamente. En ocasiones es solamente el color, el color es el que hace toda la diferencia y le da un cambio radical. ¡Suscríbete al canal! Y aquí terminando de pintar la puerta, ya dejando que se seque, me paso a limpiar la sección de las paredes que está sucia. Ustedes saben, tengo mis hijos pequeños y especialmente el más chiquito con sus manitas, siempre están pintadas en la pared. Así que constantemente la tengo que estar limpiando porque se sucian muy fácilmente. Lo bueno de esto es que la pintura es bien accesible, no se quita el color, así que la puedo estar limpiando. Miren nomás esas líneas de la aspiradora chiquita. ¿A quién más le gusta mirarlas tanto como a mí? A mí me encanta, principalmente cuando mi albombra está así recién lavadita, toda bonita, limpiecita, que volviendo rico. Es cuando más me gusta mirarla con estas líneas que quisiera que no la pisaran y no se las quitaran nunca, pero pues no se puede, ¿verdad? Por eso existe la limpieza y por eso estoy haciendo estos videos para darnos ideas y para animarnos unas a las otras y solo contemplar estas líneas por unos cuantos minutos. Y ahora me paso con el sofá a rejuvenecerlo un poco, a quitarle todo este polvo, a hacerlo bonito. Y estamos entrando a la parte favorita de este video que es la decoración. Empecé con el sofá para darle más vida. Compré esta cobija que es en unos tonos que contrastan totalmente con el sofá. Aparte que le van muy bien con las canazas que escogí. Mis hijos les encantó el color y pues vean la gran diferencia que hace. Lo mejor de todo fue que solamente me costó $9.99 y la compré en Target por si quieren verla, por si quieren ir a ver si hay más, hay de diferentes colores. Y el material está muy padre. Aquí es donde la imaginación entra a juego. Ustedes pueden jugar con ella como mejor les plazca, jugar de diferentes estilos. Pueden ponerla a todo lo largo del sofá. La pueden inclusive poner enrolladita así en una esquinita en una canasta o simplemente doblada o de esta forma que yo la tengo. Pueden tratar diferentes opciones y ya ver la que más les gustó. Yo traté dos diferentes y con esa fue la que me quedé. Y ahora nos pasamos para esta parte. Pensaron que se me olvidó, ¿verdad? Pero no es así. Para esta parte escogí esta canasta rectangular en un tono como grisecito, clarito. Y la razón por la que la escogí rectangular fue porque la quería especialmente para todos esos controles que miran aquí los audífonos. Siempre están ahí afuera y el simple hecho de que estén ahí afuera hace verlo muy desorganizado, aunque no lo esté. Así es de que el tenerlos adentro de una canastita hace mucha diferencia. Y un dato que yo siempre tengo en mente es no importa lo bonito que esté, pero si no es funcional, si no es práctico, simplemente no sirve de nada. Como por ejemplo esta canastita se me hizo súper bonita y súper práctica. Es como que era especialmente para estos controles y para los audífonos. Y ya después de varios días de que terminé esta sala, quiero reportarles que efectivamente mis hijos han estado poniendo sus controles, sus audífonos aquí en esa canastita. Se mira todo bien, bien limpio. Han podido mantener todo bien organizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora nos pasamos con este difusor de aceites esenciales. Este difusor ya hace tiempo lo tengo. Tengo uno en mi sala y tengo otro aquí en esta sala de los niños. Huele súper rico. Lo prendo a diario. A ellos les fascina. Tiene una lucecita que les encanta. Y siempre la andan cambiando. O la dejan ahí para que cambie solita de diferentes colores. Y pues simplemente le echo el aceite. Que le pongo el aceite que yo quiera. Y huele bien rico. Se los recomiendo. Si es que no lo han tratado, 100% recomendado. ¡Gracias! 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 Y para completar la decoración de esta sala de juegos, no podía faltar una plantita. Una plantita, unas flores, siempre, siempre van a alegrar el espacio. Le van a dar un toque muy fresco. Inclusive si es en una sala de niños, nunca, nunca está de más. Le da ese toque vivo, ese toque fresco. Y este arreglo me encantó. Le dio ese toque fresco que estaba buscando. ¡Gracias! Y ya está listo. Estamos llegando al final de video, chicas. Mil gracias por quedarse conmigo y mirarlo completito. Yo sé que estuvo largo, pero pienso que valió la pena. No podía simplemente ponerlo en 5 o 10 minutos porque era mucho el proceso que hice. Espero lo disfruten, lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté. Y si fue así, recuerden, regálenme un like. Suscríbanse al canal. Compartan el video. Déjenme sus comentarios, ya que me encanta leerlas. Así es de que espero ver a muchas de ustedes comentando ahí en los comentarios. Ahí es donde le vamos a seguir en la plática. Y mil gracias de nuevo por todo el apoyo. Nos vemos en el siguiente video. Y pásenla muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!